Bueno, se supone, según la leyenda tampoco está claro, hasta que el I.G. Jiménez no repace los datos oficiales de las pruebas del carbono 14 que le van a hacer a los cuerpos. Se supone, según la gente cuenta, que los cuerpos momificados pertenecen a un matrimonio pudiente de la época, que daba de comer pan y aceite, pues fue unos años de mucha hambre, y de haber de comer pan y aceite es quien nos ayudó a construir la iglesia. Entonces, se supone que son los cuerpos momificados de ese matrimonio. Vale, gracias. Bueno, Antonio nos ha explicado un poquito por encima la historia de estas dos personas momificadas, ¿vale? Y nada, para que vosotros sepáis cómo es la historia, supuestamente, ¿eh? De estas personas que están aquí momificadas. Que estaban intactas hasta que un cura, pues, bueno, lo quiso mover de sitio y al final, pues, lo rompieron un poquito, ¿no? Se deterioraron los cuerpos, sí. Pero vamos, aquí está, como veis, se ve perfectamente, justementmente, ¿eh? Los cuerpos, hasta incluso los genitales. ¡Fuebas, pale! ¡Fuebas, pale! ¡Fuebas, pale! No, 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 no.